Muy buenas a todos, aquí Luis Garre con otro vídeo y en el vídeo de hoy voy a explicarte por qué la mayoría de las personas no consiguen sus metas en la vida, no consiguen sus objetivos y al final acaban frustrados, acaban frustradas y acaban tirando la toalla. También voy a hablarte del propósito de vida, por qué necesitas conocer tu verdadero propósito de vida, tu porqué, el porqué de las cosas, por qué haces ciertas actividades en tu vida y por qué llevas la vida que llevas. Así que preparad un vídeo inspirador, un vídeo motivador que creo que te puede servir de ayuda, vamos a verlo y comenzamos. Lo primero que quiero decirte es que la mayoría de las personas no consiguen sus objetivos en la vida y sus metas porque todos los seres humanos tenemos un seco, un seco psicológico en el que buscamos continuamente la gratificación instantánea, no estamos preparados para pensar a largo plazo y para pensar en nuestros proyectos, en nuestros objetivos, proyectos de vida a largo plazo. Esto hace que finalmente acabemos tirando la toalla, acabemos frustrados y acabemos pues haciendo lo mismo de siempre, conformándonos en los mismos trabajos, con las mismas relaciones y en definitiva manteniendo una vida que no nos gusta pero que no somos capaces, como os digo, de llevar a otro nivel. El ser humano lo que quiere son los resultados rápidos, lo que quiere es la recompensa rápida, de eso se aprovechan la mayoría de anuncios publicitarios, la mayoría de empresas que lo saben perfectamente, de ahí la lotería y todas estas cosas que tanto hace, tanta ilusión hace al ser humano. Pero como te digo, nadie, casi nadie está dispuesto a pasar por un proceso, por un proceso pues complicado, es un proceso incluso de sufrimiento porque al principio de cualquier meta importante que te propongas, cualquier emprendimiento, cualquier actividad que va a requerir tu esfuerzo y tu sacrificio, pues los resultados como es lógico no van a aparecer de forma rápida, vas a necesitar un largo tiempo, incluso en la mayoría de los grandes emprendimientos, de los grandes proyectos, varios años incluso, porque ahí tenemos ejemplos, el propio dueño de Amazon que habla de cualquier proyecto que inicia, pues lo hace con un pensamiento como mínimo a 10 años, imaginaros a 10 años pensar un proyecto donde en principio pues no va a obtener pues grandes beneficios, grandes resultados. Bien, pues esta es la mentalidad del hombre, del emprendedor exitoso, esta es la mentalidad de las personas que consiguen sus metas y sus retos, es pensar a largo plazo, olvidarte de esa gratificación instantánea que no te va a llevar a ningún sitio, cualquier meta importante que te propongas va a necesitar un proceso, casi nada importante llega en la vida a raíz de un acontecimiento concreto, casi nada importante, si es cierto que hay personas con mucha suerte, que se produce un golpe de suerte en su vida que les cambia todo, pero también es cierto que rápidamente este tipo de personas que le ocurre esto, pues rápidamente vuelven a su estado natural, a su estado anteriores, incluso acaban en la ruina, como ya sabéis se conocen muchísimos casos de personas que no saben gestionar sus emociones, en definitiva su mente y al final pues acaban volviendo a la vida mediocre que llevaban. Por lo tanto, esa es la primera recomendación, que pienses a largo plazo, que si vas a iniciar una meta, un proyecto o un objetivo que merezca la pena de verdad, pues tienes que pasar por esos altibajos emocionales, todo el mundo ha pasado por ahí, todas las grandes personas de éxito pasan y seguirán pasando por ahí, por ese proceso, en definitiva es un proceso de aprendizaje necesario, que necesitas, por lo tanto tienes que cambiar esa creencia, tienes que quitar ese sesgo psicológico o psicológico erróneo de tu mente si quieres conseguir algo importante que merezca la pena. También debes de saber que es necesario que conozcas tu propósito de vida, tu por qué, porque eso es lo que te va a motivar cada día a ir a por tus proyectos, a por tus objetivos, el saber por qué haces eso. En definitiva, nuestro propósito de vida debe de ser, debe de estar al margen de cualquier reconocimiento a nivel material, incluso del dinero, te diría, porque la motivación verdadera, la motivación intrínseca, esa que sale de nuestro ser interior, es la que se da cuando tu propósito de vida es un propósito realmente, pues, con significado, es el mensaje que vas a dejar aquí en la vida, tus acciones, lo que estás haciendo, lo que haces cada día, el mensaje que das a las demás personas, eso es lo que importa, eso es lo que te va a mantener motivado, cuando vengan las malas rachas, cuando vengan los malos resultados, los altibajos, eso es lo que te va a hacer que te sientas bien, que te sientas realizado, por eso tu propósito de vida, tu actividad diaria debe de gustarte, debe de motivarte, debe de apasionarte, así que voy a darte algunas claves más para que conozcas, pues, tu verdadero propósito. Mirar, la mayoría de la gente vive con una careta durante toda su vida, existe un yo real, digamos, ese que se encuentra en la intimidad de su hogar, de su casa, cuando se levanta por las mañanas y un yo social que tiene que interpretar a diario un personaje ficticio que tienes que interpretar, pues, en tu ambiente laboral, en la sociedad, en un lugar donde realmente no quieres estar, con personas que no quieres estar y haciendo un trabajo, una actividad que realmente, pues, no te satisface y no saca de ti, pues, tu mejor versión como ser humano. Tienes que tratar de saber qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira, qué es lo que te gusta hacer y tratar de ir a por ello, tratar de ganarte la vida, tratar de buscarte la vida, en definitiva, haciendo lo que te gusta hacer. Para eso necesitas conocer lo siguiente. Necesitas realizar un trabajo de introspección, un trabajo de autoconocimiento interior, de mirarte a ti mismo, de saber cuáles son tus habilidades innatas, tus gustos, tus gustos que salen de forma natural, lo que de verdad te motiva, esas actividades que te apasiona hacer en tu tiempo libre, que las harías incluso, aunque no ganaras dinero con ellas, todos destacamos de manera natural en algo, en algo, en alguna habilidad, todos tenemos de forma natural, como te digo, alguna habilidad que nos hace destacar de la media, nos hace destacar del resto de personas, pues necesitamos conocerlas, necesitamos conocer esas habilidades, cuáles son, y tratar de ir a por ellas al margen de lo que nos dista la sociedad, de lo que nos dista a nivel de trabajo, de profesiones, que tienen mucho reconocimiento, lo que nos dicen nuestros padres, deber estudiar cierto esto porque tiene más salidas, deber estudiar cierto, debes de tener cierto estatus social, tienes que olvidarte de todo esto, todo esto no ha llevado a la frustración, al ser humano, a día de hoy lo que se trata, como te digo, es desconocer nuestras propias habilidades naturales, así que el primer trabajo es un trabajo interior, un trabajo que hacemos con nosotros mismos, descubrimos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras habilidades naturales innatas y después cuando ya sabemos cuáles son, lo que nos gusta, lo que nos motiva, lo que haríamos incluso sin cobrar dinero, miramos hacia afuera, miramos a nuestra comunidad, miramos a la sociedad y descubrimos las necesidades, las carencias que está demandando la sociedad y que nuestras habilidades, esas habilidades innatas que tenemos de forma natural pueden ayudar de alguna manera a cubrir esas necesidades. Ese sería el trabajo, ese sería el esquema que deberíamos de realizar para intentar que eso que tanto nos gusta, eso que tanto puede servir de ayuda a otros, pues consigamos a su vez, pues vivir de ello, vivir de esa actividad. Es posible, no es fácil, por supuesto, pero si como te digo, te vas a tu propósito de vida, a ese propósito que se encuentra al margen de cualquier reconocimiento a nivel material y te das cuenta que ese mensaje, el mensaje de lo que tú haces, de lo que tú eres, de lo que transmite al mundo en general a las demás personas, es el mensaje que vas a dejar en esta vida, vas a encontrar la motivación necesaria, vas a entender que es un proceso a largo plazo, que necesita unos plazos, que te vas a poner mano a la obra motivado cada día porque realmente te levantas con ganas de hacer eso que haces, de ir a por ese objetivo que pretendes y eso, como te digo, tarde o temprano vas a llegar a esas metas, a esos objetivos, vas a conseguir los retos, lo que te propones. Así que ya sabes que todos nacemos con inclinaciones naturales hacia ciertas habilidades, ciertas cosas que nos gustan y que a otros no, que destacamos del resto y esas son por las que te tienes que guiar y no por las que te dista la sociedad, no por las que te diste tus propios familiares, tus propios amigos, porque como te digo, eso en definitiva nos lleva a frustrarnos y nos lleva a vivir una vida pues de mediocridad, de conformismo y finalmente de pasividad. Así que si quieres destacar del resto, si quieres conseguir tu objetivo, olvídate de ese sesgo erróneo, psicológico que tenemos los seres humanos, rompe esa creencia, no vayas a por la gratificación instantánea, piensa a largo plazo, todo tiene un proceso y mucho más los proyectos importantes de la vida, piensa a cinco años, piensa a diez años, no hay problema, si te gusta lo que estás haciendo no va a haber ningún problema, lo vas a hacer igualmente, aunque los resultados al principio cuesten, no lleguen, tienes que pasar por esas fases, todo el mundo ha pasado, toda la gente de éxito ha pasado por ahí, te lo aseguro y ese es el esquema que debes de seguir. Piensa que la mayoría de los seres humanos quiere los resultados rápidos, pero no están dispuestos a pasar por el sufrimiento, por el proceso, que vas a tener ventajas si tú cambias el chi, cambias esa mentalidad y lo último que quiero decirte, que lo que te va a mantener siempre motivado, lo que va a hacer que no pierdas esa motivación, no van a ser los resultados a nivel material, de dinero, de estatus y todo esto, sino esa satisfacción personal que vas a sentir de ir creciendo, de ir mejorando por ti mismo, de ir haciendo las cosas por ti mismo y de ir consiguiendo los objetivos finalmente por ti mismo y si son objetivos que pueden ayudar a las demás personas a crear un mundo mejor, a crear una sociedad mejor, pues qué mejor motivación, qué mejor satisfacción que esa. Así que ese era el mensaje que quería lanzaros en este vídeo. Si ha gustado el vídeo me gustaría que le dierais un like, que os suscribáis al canal y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.